Vas a llorar, cuando de ti me aleje, vas a sufrir, cuando sientas mi ausencia ya no tendrás, el calor que yo te daba, cuando veas que me vaya, porque así lo quieres tú, cuánto lo siento, que al partirte que vestiste, y la risa que tuviste, se te ahogue por el llanto, mírame, yo también estoy llorando, me da pena porque fuiste de mi vida el granador, pídeme, pídeme antes que me vaya, que me quede y olvide, que hace unos momentos yo me quise ir, pídeme, pídeme antes que me vaya, que me quede y olvide, que hace unos momentos yo me quise ir. Vas a llorar, cuando de ti me aleje, vas a sufrir, cuando sientas mi ausencia ya no tendrás, el calor que yo te daba, cuando veas que me vaya, porque así lo quieres tú, cuánto lo siento, que al partirte que vestiste, y la risa que tuviste, se te ahogue por el llanto, mírame, yo también estoy llorando, me da pena porque fuiste de mi vida el granador, pídeme, pídeme antes que me vaya, que me quede y olvide, que hace unos momentos yo me quise ir. Pídeme, pídeme antes que me vaya, que me quede y olvide, que hace unos momentos yo me quise ir. Pídeme, pídeme antes que me vaya, que te ahogue por el llanto, Gracias.